No, no había nada. ¿Fuiste? ¿Fuiste hasta tu casa? Pues está. ¿Cómo iba a revisar mi correo? Ok, creo que ya puedo asumir que no fuiste tú quien descargó ese virus. Obviamente tampoco fuiste tú. Sí, soy demasiado lista para cometer ese error de novatos. No, porque eres incapaz de hacer algo malo. Que sea mala, pues voy a ser mala. A ver lo que traes. Te voy a patear el trasero. ¡Con mi cara! ¿Qué? Te daré una hamburguesa de dedos. Es sándwich de puño. Le haré una manicura al sándwich. Así es, me pondré medieval con tu trasero. Le haré un casillo encima con un foso. Y colgaré tapetes en su interior e invitaré juglares y trovadores y comeremos con las manos. Te pasaste de rara. ¡Te voy a depilar cada rincón! Oye, oye, me queda claro que tú no lo hiciste. ¡Te voy a tocar la flauta! No, no había nada. ¿Fuiste? ¿Fuiste hasta tu casa? Pues está. ¿Cómo iba a revisar mi correo? Ok, creo que ya puedo asumir que no fuiste tú quien descargó ese virus. Obviamente tampoco fuiste tú. Sí, soy demasiado lista para cometer ese error de novatos. No, porque eres incapaz de hacer algo malo. Que sea mala, pues voy a ser mala. A ver lo que traes. Te voy a patear el trasero. ¡Con mi cara! ¿Qué? Te daré una hamburguesa de dedos. Es sándwich de puño. Le haré una manicura al sándwich. Así es, me pondré medieval con tu trasero. Le haré un casillo encima con un foso. Y colgaré tapetes en su interior e invitaré juglares y trovadores y comeremos con las manos. Te pasaste de rara. ¡Te voy a depilar cada rincón! Oye, oye, me queda claro que tú no lo hiciste. ¡Te voy a tocar la flauta! ¡Te voy a tocar la flauta!